Rayos, ¿por dónde empezar? Este video va a ser bastante interesante y bastante diferente a lo que usualmente estoy acostumbrado a subir, ya que definitivamente no hago comparaciones y definitivamente no hago comparaciones de mandos. La verdad es que es muy complicado que eso se llegue a dar en este canal. ¿Qué? ¿Que lo vamos a subir al canal de juegos? ¿Aunque nadie vea ese canal nunca? ¿Seguro? Bueno, ok, perfecto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, por alguna razón. La verdad es que tiene mucho sentido subir un video en este canal porque pues obviamente estamos hablando de dos mandos para videojuegos. Este canal es de juegos, entonces vamos a hablar de juegos. Y les voy a hablar acerca de mi experiencia utilizando el Red Dragon Juno G818, un mando bastante interesante, no lo juzguen en serio por como lo vean. Y el Easy SMX X10, un control sumamente premium que tampoco juzguen por como se ve, porque pareciera que son básicamente el mismo fin, utilizar un mando para jugar. Pero la verdad es que tienen prestaciones sumamente distintas y precios diametralmente diferentes. Así que pues nada, vamos a hablar acerca de, pues, videojuegos y mandos. ¿Cuál de estos dos es el que te deberías comprar si es que estás buscando un mando para jugar? Así que pues nada, let's go. Ok, amigos, vamos a hablar acerca entonces de estos mandos. Quisiera decir muy puntualmente que estos mandos no tienen punto de comparación más allá del hecho de que son controles para jugar y que son compatibles con PC. Uno siendo más enfocado a el layout de PlayStation 4, refiriéndome obviamente al Juno G818 de Red Dragon. Y obviamente el Easy SMX X10 con el layout tatuadísimo de Xbox de la actualidad. Que curiosamente no es compatible con Xbox, es compatible con Nintendo Switch, pero ajá, desarrolladores. ¿Ven a qué me refiero cuando no tienen nada que ver uno con el otro? Bueno, pues para allá vamos. Y quiero empezar con el Juno G818 porque llegó más recientemente. Ahora, este control en realidad es que a mí no me, pues, daba muy buena espina. No por el hecho de que fuera compatible con PlayStation 3 y PlayStation 4. Díganme aquí abajo en los comentarios quién juega todavía en PlayStation 3, Dios mío. Tal vez el Play 4 sí, pero siento que ahí sí está un poquito mal enfocado el hecho de que este control sea compatible con este tipo de consolas. Muy viejas. Estamos ya a punto de sacar el PlayStation 6, ¿no? O algo así. Pero yo les dije, no juzguen este control por su portada. Si bien se va a limitar a tener únicamente un cable para poder conectarlo, su tendencia principal es poder utilizarlo con el Bluetooth 4.2 y así conectarlo de forma inalámbrica. Es algo que, sinceramente, yo no recomendaría, no por el hecho de que no me guste jugar de forma inalámbrica, sino porque este mando tiene un delay bastante marcado si lo conectamos de esa forma. Ahora, si bien teniendo PlayStation 4, yo sinceramente no juego en PlayStation 4 y conozco pocas personas que jueguen en PlayStation 4 todavía. No digo que no existan, simplemente digo que yo no lo hago personalmente teniendo una consola que probablemente debo utilizar nada más para ver el Netflix y el Crunchyroll en mi cuarto. Habiendo dicho esto, ¿cómo utilicé entonces este mando y cómo podría juzgarlo yo para poder recomendárselos o no a ustedes? Es agarrando la característica creo que más importante de este mando y es el hecho de que sea compatible también con PC. Y últimamente hay un juego que personalmente se me ha hecho algo mucho muy pinche difícil de jugar que es eFootball. Vengo del Fifita. Fifita es como la choza de los pequeñines y eFootball es la escupidera de Salty. Si entendiste la referencia eres mi mejor amigo. Entonces, sí, probamos este control, estos mandos con eFootball, tajantemente. Si bien el video lo grabé justamente desde empezar lo que estás escuchando en este momento, la verdad es que la conclusión más rápida que te puedo dar acerca del Yuno G818 es que conectado por cable vas a tener cero de delay y va a ser sumamente cómodo si tú estás acostumbrado a jugar con mandos de PlayStation 4. Creo que incluso en mi canal principal o en mi TikTok vas a poder encontrar que yo hice un video acerca de este adaptador de triggers traseros para mi mando de Play 4 que no dejaba morir. Y ahorita pues no es como que no lo quiero usar, sino que simplemente ya hay otras opciones que pues si bien no voy a utilizar de forma inalámbrica, funcionan bastante bien conectados a mi computadora. La calidad de los materiales es simplemente buena, no voy a decir que es lo mejor que haya utilizado, pero sin duda voy a obtener una sensación de solidez en todos los apartados, gatillos, botones, joysticks y cualquier tipo de pues botón al cual yo pueda interactuar en este mando. Así que opción número uno, Yuno G818, que de hecho tiene este panel aquí que no puedo utilizar obviamente porque lo estoy utilizando únicamente con PC. Es una opción muy buena si no te molestaría utilizar el cable conectado a la PC para utilizarlo o si de plano vas a usarlo para tu PlayStation 4. Ahí está la opción. Precio del Yuno G818, al menos aquí en México en Mercado Libre, va a ser de 669 pesos. Más o menos 40 dólares con 20 centavos. Y ahora van a entenderme por qué en realidad no tiene punto de comparación este Yuno G818 con el X10 de ECS-MX. Cambiando diametralmente de propuesta, independientemente de que ambos sean pues mandos para jugar, literalmente el unboxing de este mando fue como abrir una navaja suiza. Tiene demasiadas cosas. De primera mano podemos encontrar el mando que viene con su receptor inalámbrico USB 2.4G por la parte inferior. Cuenta con su propio cable USB-C A USB-A para poder cargarlo en todo momento o conectarlo directamente a la computadora. Te diría que lo usaras así para menos delay, pero ahorita vamos con el tema del delay, que es muy interesante. Vamos a encontrar obviamente su manual de instrucciones. Y aquí es donde se pone súper interesante el asunto. Porque viene con accesorios intercambiables por si quieres cambiar el aspecto de tu control X10 de ECS-MX. Cuentas con este tipo de materiales para poder cambiarlo en tu control y que luzca de otro color o de otra forma. Obviamente yo lo cambié automáticamente al color blanco que se ve súper elegante. Y así es como viene con estos acabados en gris y negro que se ven súper bien. Pero la verdad es que es súper fácil cambiar cualquiera de estos como cases o carátulas o como quieran decirle. Ahora, interesantísimo aspecto del ECS-MX. Y es el hecho de contar con gatillos extras traseros programables. Además de su multiconectividad por USB, USB inalámbrico, Bluetooth o para Nintendo Switch. Estos apartados, como pueden darse cuenta, ya lo hace totalmente incomparable con el Juno G818. No digo que sea mejor o peor, sino que simplemente son productos completamente distintos. Y es muy diferente el enfoque al usuario final. Ahora, algo que personalmente me enamoró del ECS-MXX10 es el hecho de que cuenta con botones mecánicos. Sí, botones mecánicos. Vamos a escucharlos un momento. Lo sé, suena delicioso. Y creo que es uno de los apartados más fuertes que tiene. La verdad, la calidad de los materiales es impecable. Es muy bueno, es muy sólido. La verdad es que es un mando bastante bien hecho. Aquí terminé por cambiar como tal el aspecto del mando. Y como pueden ver, ahí le puse en full blanco. Y ahorita traigo el mando en blanco y en negro. La verdad es que luce bien de cualquier forma. A diferencia del Juno, el X10 debo decir que está enfocado completamente a otro mercado. Y a otro público final. La calidad de los materiales es súper premium. Y obviamente si eres mucho más propenso a utilizar un layout de Xbox, pues va a ser tu opción. El modo de programar los botones traseros es sumamente sencillo. Los botones de atrás funcionan bastante bien. Si es que quieres utilizar esta experiencia, pues básicamente es cough. Y creo que el apartado más importante de este mando es que de forma inalámbrica es imperceptible el delay que puedas llegar a tener. Y no solo lo menciono con la computadora, sino también con Nintendo Switch. Como es un dispositivo, y esto es simple especulación, la verdad es que no tengo a ciencia cierta la idea de por qué. Pero en el pasado con este tipo de mandos que también son compatibles con Nintendo Switch. Me llevé una experiencia algo agridulce ya que el delay era bastante marcado. Y al momento de empezar a jugar, pues la verdad la experiencia se vuelve un poquito precaria al tener tanto delay. Cosa que no pasó con el X10 de Easy SMX. Que es compatible con Nintendo Switch y no hay absolutamente nada de delay. Tampoco con la plataforma de Nintendo. Ahora, precio del X10, ¿cuánto va a estar? Ahora te digo. En la página oficial de EasySMX.com lo vas a encontrar en $49,99. Vas a encontrar este en color plata, que es el que yo tengo, o en color púrpura. Y puedes escoger también una cubierta magnética extra. Que obviamente tiene este costo extra. Pero digamos que no lo quieres con ningún tipo de utensilio extra. Estaría saliendo en $832 pesos mexicanos. Los $50 dólares que vale este X10 de la marca EasySMX. Entonces, uno es compatible con Switch y con PC, el otro es compatible con PlayStation 4 y PC. Tenemos una prácticamente conectividad sin delay a través de cable con este Juno. Que personalmente, si me gusta más el layout de PlayStation 4, lo voy a utilizar para jugar. Porque ya es un tema de comodidad. No tanto de prestaciones. Pero si eres más afín a jugar con un mando prácticamente de Xbox. Pero que sea compatible con Nintendo Switch y con tu PC. Pues esta va a ser la opción. La diferencia de precios es muy poca. Pero sí debo decir que tienes que elegir con base en tus necesidades. Ojalá hubiera un control universal que fuera compatible con todas las consolas. Y así nos evitaríamos este tipo de comparaciones. Pero hasta entonces es lo que hay. Mi veredicto es que los dos controles son bastante buenos y bastante positivos. Dentro de su rubro y dentro del enfoque al cual van dirigidos. Yo siempre he sido un poquito más fan de PlayStation. Y este debo decir que me recuerda bastante a el mando de PlayStation 5. Que he tenido la oportunidad de utilizar en varias ocasiones. Pero en el tema de calidad de materiales y prestaciones para Nintendo Switch y para PC. También esta es una excelente opción. Ambos son grandes opciones siempre y cuando sean enfocados para tus necesidades. Si eres más fan de uno o del otro ya dependerá completamente de ti. Obviamente te voy a dejar los links aquí abajo en la descripción para que puedas checarlos. Gracias a la gente de Red Dragon y muchísimas gracias a la gente de Easy SMX por mandarnos los mandos. Tal vez el timing no fue el mejor. Pero creo que estuvo bien porque pudimos hacer este video comparando lo incomparable literalmente. Y que sepas que si eres un PS Gamer Player como yo. Pues vas a disfrutar mucho teniendo varias opciones dependiendo de los juegos que vayas a jugar. Yo voy a terminar este video y voy a echarme unas partidas de fútbol. No sé con cuál de los dos mandos pero que sepas que lo voy a pasar muy bien. Así que pues nada. Si te sirvió este video recuerda que le puedes dejar like. Ayudarás muchísimo compartiéndolo con tus amigos que estén buscando un mando para Switch, para PlayStation 4, etc. Suscríbete al canal activando la campanita. Y sígueme en mi canal principal donde hablo sobre tips para creadores de contenido. Así que por allá me puedes seguir sin ningún problema. Si eres por haber estado por acá y pues nada más. Ah sí, también el Easy SMX es compatible con iOS y Android. Se me olvidaba ese pequeño detalle. Y pues nada, cuídense mucho. Nos vemos. Yo me voy a echar unas partidas de fútbol para ver si ya subo de quinta división. Porque está muy perro ese juego. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.